Bueno, es un gusto tener aquí al doctor Daniel Malacara, un científico que ahora ha decidido, bueno, creo que ya lo ha decidido desde antes, dar una incursión, un paso a la vida pública, participando esta vez como candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de la Ciudad de León, Guanajuato. Bienvenido, Daniel, qué gusto tenerte aquí. Déjame nada más, antes de empezar a platicar, dar algunos saludos y algunas referencias. Nos están viendo, bueno, pues desde Napa Valley, don Ángel Calderón, a quien le mandamos muchos saludos. Don Ángel, que ahora también es candidato en la lista plurinominal del Partido de Acción Nacional, que ojalá pudiera llegar a ser diputado, un migrante de mucho prestigio allá en los Estados Unidos, en California. Salvador Azteca, quien se queja del despilfaro de recursos en la publicidad a favor de Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, y que también dice que a él lo bloquearon en sus cuentas de Facebook Héctor López Santillana y Jorge Espadas, que no les gusta el debate, no les gusta leer críticas. Saludos. Bueno, ahora sí, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ah, ya participó usted hace tres años en una planilla como candidato. Y le gustó esta cuestión de la política, doctor. Sí, me gustó mucho. Y curiosamente entré por lo siguiente. Ariel Rodríguez lo conozco de hace muchos años. Que le mandamos un saludo a Ariel, que se está recuperando. Sí, se está recuperando muy favorablemente. Sí, le mando un saludo. Y para mí es un gran, gran amigo él y toda su familia. Marco también lo conozco. Muy amigo también. Muy plural, además. Muy plural, exactamente. De hecho, hoy tenía en la mañana una reunión, pero de amigos con Marco, pero ya por tanto trabajo ya no se pudo. Que es funcionario público en el gobierno estatal. Daniel, pero ¿es por amistad que llegas a interesarte en la política? Sí, pero será lo siguiente. Mi hijo quería estudiar ciencias políticas y le dije, yo tengo un amigo que está en la política, déjale, escribo. Y me acuerdo que empecé a chatear con Ariel. Ahorita le ibas a regañar. Si te dices, son ciencias ocultas, mano. Sí, no, no. Pero dedícate a algo más serio. Y de hecho, pasó una cosa curiosa. Le escribo a Ariel y él, curiosamente, estaba impartiendo unos cursos en Francia. Entonces, estábamos chateando. Le dije, te quiero hacer una entrevista para mi hijo y está muy interesado en la política. Y empecé a tener otra vez contacto con Ariel. Mi hijo, emocionado, dice, voy a estudiar ciencias políticas. Me invitaré luego a su planilla. Y empezamos toda esta parte política, lo acompañaba a campaña. Y mi hijo dice, no, mejor estoy de gastronomía. O sea, tú lo decepcionaste. Yo lo decepcioné. O la política, pues, a través tuya que conoció. Pero a ver, digo, es un mundo complicado y difícil. Muy complicado, sí. Porque te diste cuenta cómo se manejan los partidos políticos, cómo movilizan gente el día de las elecciones, cómo compran los votos. El voto, sí, sí, sí. Para mí eso es una cosa denigrante. Yo creo que lo primero no hay que jugar con la dignidad. Y lo hacen todos, ¿eh? Lo hacen todos, sí. Lo hacen todos, sí. A mí ya me tocó ver... De hecho, yo antes que nada, a mí no me gusta hablar mal de los candidatos. Yo tengo una reglita y la tenemos. En el momento que uno se pelea o tenga una discusión con otro político, el momento retira a ser la política. Creo que los ciudadanos ya estamos cansados de pleitos. Hay que dar propuestas a los ciudadanos. Y yo voy a eso, a dar propuestas. Y es evidentemente que no ha funcionado el gobierno. Y mejor vamos a enfrentar cómo curar el gobierno, cómo curar nuestra ciudad. Tu diagnóstico me interesa mucho. Eres un hombre de ciencia, eres ingeniero, tienes un maestría y un doctorado en óptica, en física. Pues, de hecho, la óptica es una parte esencial de la física. ¿Cuál es tu diagnóstico de por qué? Ya gobernó el PAN muchos años, luego el PRI hubo tres años, un paréntesis, y regresó al PAN. Y parece que las cosas no están mejorando. ¿Tú por qué crees que sea? Varios factores. Una, mucha corrupción. Hay que acabar con la corrupción. Hay que ser transparentes a la hora de gobernar. ¿En niveles bajos, medios o altos? En todos los niveles. Desgraciadamente en todos los niveles. Desde los que están en la cúpula. Desde un policía que recibe una mordida hasta un nivel muy alto. Puede ser hasta el presente. Te preguntaré yo. Bárbara Botello, Ricardo Sheffield, que ahora andan muy activos en política, o Héctor López Antillana, que es tu contrincante, ¿crees tú que han hecho malos manejos? No sé. No quisiera yo dar... Ya dijiste que no iba a hablar mal de nadie, pero a la hora de hablar de corrupción como que es importante dar nombres, ¿no? O decir lo que se piense. Hay cosas raras que se ven. Una que fue muy evidente y salió en los medios, la licitación para la lámpara. De la basura. De las lámparas, de iluminación. De las lámparas, en este gobierno. En este gobierno. Lo cubrimos y que no funcionan. No funcionan. Si de algo sabes tú es de eso. De luces y de... Justamente, el problema fue lo siguiente, que la licitación salió, tenía que ser la licitación junto con las lámparas y junto con quién iba a instalar. Eso no puede ser posible. Puede que una compañía sean muy buenas sus lámparas, pero sean muy malos instaladores. O al revés, que sean muy buenos instalados y las lámparas malísimas, pero si van de la mano... Pero además hay un tema complejísimo que solamente técnicos y científicos, como ustedes pueden distinguir, hay lámparas muy buenas, ahorradoras, pero de muy corta vida. De muy corta vida. Y todo cuenta en la ecuación de cuánto te vas a ahorrar, ¿no? Sí, exactamente. El problema es en el driver que se maneja en la lámpara. Casi todos los leads se hacen en el mismo lugar, pero el driver es una parte muy importante y hay que cumplir ciertas normas. FIDE, si uno manda una lámpara... El proceso de la Comisión Federal de Electricidad es para ahorro de energía. Y hay que cumplir ciertas normas. Entonces, la lámpara se manda a FIDE. Hay norma oficial mexicana. Sí, hay normas oficiales mexicanas y tienen que ver con varios puntos. Uno, que la parte eléctrica funcione bien. Número dos, que la parte de ahorro de energía funcione bien. Hay otro punto muy importante. Tempestad, lluvia, etcétera, no les afecta. Contingencias climatológicas. Contingencias climatológicas, exactamente. Y, desgraciadamente, creo que no se cumple. Bueno, vemos que me llegan fotos a mí, nos llegan aquí a los reporteros todos los días de lugares donde las lámparas están prendidas a plena luz del día, donde están parpadeando. ¿Este problema a qué se debe? ¿O estos problemas? Están mal aterrizadas. Es evidente. Ustedes vayan a la calle y vean abajo del poste cómo están aterrizadas. Literalmente es un cable que sale del poste y está aterrizada una varilla. Y están, primero, mal. Y, número dos, muy peligroso para los ciudadanos. Si un ciudadano pasa y se va a atravesar la calle, muy fácil se puede tropezar con el cable. ¿Quiere decir que hubo mala instalación? Hubo mala instalación. Definitivamente hay mala instalación. ¿Las lámparas que finalmente se eligieron a ti te parecen que son correctas, que son las que deberían haber sido, que son las que presentan mayor rentabilidad y ventaja para la ciudad o no? Yo creo que no habrá que medirlas. Hay toda la tecnología para medir, a ver si son, de verdad, están ahorrando energía y si cumplen con los lúmenes. Hubiera sido muy sano asesorarse con el CIO, ¿no? Sí. Que está en León. Claro. Hubiera sido muy sano y se las hubiéramos medido. Incluso, a lo mejor dirán, es que está en el CIO y va a decir, está bueno o está malo. Simplemente mandar la FIDE. Y que FIDE las evalúe, las mande a algunas instancias que están en Guadalajara, si no me equivoco. Pero bueno, dejemos el tema de la óptica, que sí es apasionante, pero que luego, porque quiero hablar de otras cosas contigo. Sí. La toma de decisiones. O sea, el presidente municipal, pues tampoco sabe, me imagino, es licenciado en la ministra de empresas, pero cómo hacer, cómo rodearse de gente, cómo deben funcionar los mecanismos. Me recuerdo que en ese caso se contrató a un gerenciamiento privado. Por cierto, nosotros cuestionamos mucho que fuera de un profesionista que al mismo tiempo era consejero de adquisiciones, consejero ciudadano, o testigo social en el área de adquisiciones del municipio, que de alguna manera podía tener ventajas sobre otros, por tener información privilegiada. El PAN no sea preocupado, ya no les importan las buenas prácticas, más allá de lo que marca la ley. Porque la ley marca un estándar, pero tú sabes que por arriba o por abajo se le puede hacer trampa siempre. Así están las cosas en este país. Hay algo adicional que son mejores prácticas y creo que aquí brillan por su ausencia. ¿Cómo hacerle para que eso no pase? Yo creo que poner primero a los funcionarios que se vayan a poner, deben tener primero el conocimiento. Yo pondría una cosa para las licitaciones, que es muy clásico, que ya las bases van encaminadas o filtradas a que uno gane. ¿Es corrupción también? Es corrupción, claro que es corrupción. Ya va mi compadre, tiene una compañía de obra pública y vamos a ponerle este candadito para que ese candadito haga que tú ganes. ¿Por qué no tenemos remedio a los mexicanos? Digo, el PAN llegó combatiendo eso y ahora ya está igual o peor que el PRI. Desgraciadamente. Por eso la gente no confía en los políticos. Sí, de hecho me he topado. Se está incluyendo a los nuevos como tú. Sí, sí me he topado mucho con eso, que ya la gente no cree en los políticos y por más que se habla con la gente, no, es que los políticos todos son unos corruptos. Afortunadamente me ha ido muy bien con los ciudadanos. Me han respondido bastante bien. También me ha tocado nada más una sola personalidad ayer, que todos los políticos somos malos. ¿Sientes a la ciudadanía enojada? Muy enojada. Que va a votar con el estómago, como dice Peña Nieto. Sí, muy enojada y ya no quieren saber de la administración actual, quieren un cambio. Gente que está muy enojada, los comerciantes. Dicen, ¿cómo es posible que nosotros queremos trabajar honradamente y siempre nos está atacando fiscalización? ¿Hay mordidas? ¿Les piden dinero? Bueno, nos tocó ir a las joyas. Híjole, de verdad, qué tristeza. Las calles empedradas y que les piden una cuota. Incluso sacamos una fotografía de... Bueno, y a ti como una gente que hace no mucho era ciudadano y eres candidato, ¿qué te dice esto? ¿No te indigna y te enojas tanto como aquel que te lo está diciendo? Me enoja muchísimo. Me enoja porque no es posible que el recurso público, recurso que pagamos con nuestros impuestos, vaya a la bolsa de otras personas. Ese recurso se debe atacar inmediatamente a la ciudadanía. Se debe atacar a la clase más pobre. A veces no tienen agua. Bueno, no a veces. No tienen agua, no tienen luz. Me tocó en las joyas. Les regalaron unas pantallas de plasma, un refrigerador. Ese fue Peña Nieto, ¿no? Sí. Las pantallas famosas. Calentadores solares que los regalaron y no tienen agua y no tienen luz. Todas las sienes ahí bonitas. ¿Pero la gente crees que por estas dadivas esté pensando en votar por quien les dio esto o no? O de todas maneras están tan enojados que... Hay mucha gente que sí está muy enojada y definitivamente no va a votar más por los más partidos. ¿Y cómo hacer que voten por Movimiento Ciudadano o por ti? ¿Te cuesta trabajo convencerlos o escuchas que están receptivos? Están... En una instancia están receptivos. Pero sí me ha cogido muy bien la ciudadanía. Lo primero que yo les digo es que nunca me he dedicado a la política. Tengo 40 años de mi vida. Empecé muy chavo a dar clases. Tengo 40 años de mi vida trabajando honradamente. Lo que tengo es por mi trabajo. No me he robado en mi vida un solo peso y no lo voy a hacer. Si llego a ser presidente municipal, que lo voy a hacer, ni un peso me voy a robar. Por dos razones. Una, 40 años de mi vida no los voy a tirar a la basura para que ya se volviera un corrupto. Número dos, la educación de mis padres también la estaría echando a la basura. Tu papá, que también es un científico, eminente, ¿está de acuerdo con quién andes en estos asuntos políticos? Me está apoyando mucho. Sí, me apoya mucho. Incluso estuvo conmigo en la línea de fuego apoyándome. Toda mi familia. Mi esposa hoy estuvo toda la mañana conmigo apoyándome en la colonia 10 de mayo. Me apoyaron todos los mercados, mis hijos, todos. Es un apoyo de verdad impresionante el que he tenido. Y con orgullo digo, recurso público recibo muy poco. Y no me importa que reciba recurso. Publicamos el domingo que Héctor López Antillana, alcalde con licencia, fue a la línea de fuego y traía un equipo de alrededor de 12 policías. Contábamos eso. Sí, yo lo vi. Seis muy cercanos y seis afuera haciendo un rondín, digo, en tácticas ahí de cobertura policial. Pero, ¿tú cuántos tienes? ¿Cuántos te han dotado para que te cuiden a ti? Cero. Cero multiplicado por cero. ¿No ves en esto una desventaja? ¿No estás jugando con los dados cargados contra el presidente municipal con licencia que todavía tiene mucho influencia? Sí, claro que los dados están cargados, pero no importa. Hay que luchar. Hay que convencer a los ciudadanos de que esto debe cambiar. Igual, no es posible que se gase tanto en propaganda, que se gase en espectaculares. La gente me pregunta, ¿no nos vas a regalar camisas? ¿Cuánto te has gastado tú en tu campaña? ¿Qué llevas? ¿Una semana y media? Una semana y media. ¿Cuánto te piensas gastar en estos dos meses? No sé, la cálculo, 150 mil pesos. ¿Tú sabes? Hoy publicamos que, bueno, es el candidato a gobernador, es otra cosa. Contrató a un grupo de periodistas y les dio un millón de pesos para que hicieran cápsulas en internet. ¿Qué te parece eso? Mal, malísimo. Mejor que ese millón de pesos se utilice para la sociedad. Pero también son dados cargados, ¿no? Claro, son dados cargados. Y desgraciadamente la gente a veces cae en esos juegos. ¿Te reciben en los medios? ¿Estás teniendo espacios? Sí, estoy teniendo espacios. Afortunadamente, sí he tenido espacios. Tengo a mi familia trabajando conmigo, orgullosamente. Mi hijo es el que se encarga de mandar a medios, etcétera. Y todos nos estamos poniendo las pilas. Obviamente, Movimiento Ciudadano me está apoyando igual con mi planilla, va siempre conmigo. Que, por cierto, mi planilla, todos son ciudadanos. Ninguno es político. Tengo incluso en mi planilla una señora de las joyas, que es la persona que más sabe qué le duele a las joyas. Impresionante. Y anda ella haciendo campaña. Ella está haciendo campaña, está ayudando. ¿Crees entonces que van a ser un buen papel, que vas a competir, que va a haber regidores del Movimiento Ciudadano en el próximo ayuntamiento? De hecho, me preguntaron el día de ayer o anterior, me dijeron, nunca Movimiento Ciudadano ha metido un solo regidor. Que si yo pensaba meter dos regidores, yo les dije, no, yo voy a meter un presidente municipal, dos síndicos y siete regidores es lo que yo voy a meter. Hay que tirarle arriba fuerte. Hay que tirarle fuerte, sí. Bueno, yo te ando metiendo en un lío porque Diego si no es Rodríguez, pues es candidato también Ciudadano a gobernador. Sí, claro. Bueno, bueno, ya lo dijimos. Pero estamos hablando de la contienda municipal de León. ¿Qué crees que, y bueno, ya un poco encaminando esta entrevista al final, ¿en qué crees que haya que centrarse? ¿La próxima administración cuál debe ser el objetivo, la prioridad? Sé que todo es complejo y que la ciudad tiene muchos retos, pero ¿qué harías tú si fuese el alcalde o qué le pedirías al alcalde si no lo fuese de todas formas? Pero después de haber sido contendiente y recorrer la ciudad, creo que te da derecho a hacer un planteamiento del problema en el que León debería centrarse, preocuparse en los próximos años. Principalmente en la seguridad que tenemos. Hoy 10 de mayo llevamos entre 12 y 13 asesinatos. En el mes. En el mes. Más, el promedio está arriba de uno. Yo le pediría una cosa importante. Ya gobierno, sociedad, deben trabajar unidos, pero hay que añadir otra cosa. Innovación hay que añadir. Es lo que yo he pedido. Hay un gran discurso sobre la innovación, pero poca innovación. Hay poca innovación y es bien importante. Cualquier país desarrollado tiene innovación. Un ejemplo claro. Pero como una cultura básica. Como una cultura básica. Si no aposamos por la innovación, cada vez vamos a estar más hundidos. Somos buenos para tener el iPhone, el teléfono celular, la computadora. Y pagarlos carísimos. Y pagarlos carísimos. A quienes los inventaron. Hay que apostar nosotros a hacer innovación. El Producto Interno Bruto de México apenas es el doble de lo que vale Apple. Entonces ahí es donde nos damos cuenta. Hay que apostar por ahí. Y tenemos muy buenos centros de investigación en México. ¿En el CIO se está produciendo ciencia de vanguardia? Estamos apoyando a las industrias. a que haya un acercamiento con la industria. Cuesta un poco de trabajo porque de repente las industrias es mexicana, hay que apostar mejor al extranjero. No, yo aquí lo digo de frente. La investigación que se hace en México es de primer nivel. Por ejemplo, con el establecimiento de empresas de corte mundial como las que tenemos hoy en el Bajío, sobre todo las automotrices, ¿ellos apuestan por la ciencia o la investigación que se produce en sus propios países? ¿O sí tienen apertura para escuchar propuestas desde el país en el que están ahora? No he tenido contacto con ellos, pero creo que deberían. ¿Los faros de los coches? ¿El CIO no ha platicado nunca con Toyota o con Mazda o con Honda sobre estos tipos? En lo personal, en el área que yo estoy, yo que sepa, no sé si en las otras áreas haya acercamiento, pero debería ser muy importante. Debería ser muy importante. importante. Yo mi plan de gobierno lo estoy atacando con mucha innovación y tecnología. ¿Estás yendo a las universidades? ¿Has ido o vas a ir? Voy a ir a las universidades, tengo una en la Salle, en el Instituto Leonel, fuimos a la Ibero y me gusta mucho participar con los chavos. Yo doy clases, donde me invitan a dar clase yo voy. Yo doy clases en la UNAM, en UTL, en el CIO, he dado incluso... Este contacto con la juventud, ¿qué te dice cómo va a ser la participación de los jóvenes en la elección? ¿Van a ir a votar? Sí. ¿Tran claro por quién? ¿No están tan enojados? ¿Ellos sí votan más claro que los adultos? No, están muy enojados. Están muy enojados de lo que está sucediendo y yo les digo vayan a votar. Ahorita es muy importante que los chavos voten porque la mayoría muchos son nuevos para votar y si no se ponen las pilas para votar vamos a seguir en lo mismo. Decía Alberto Einstein, si quieres obtener resultados diferentes, haz cosas diferentes y hay que hacer eso. Correcto. Bueno, vamos a estar atentos a tu campaña. Gracias. A ver cómo, si ahí también se produce innovación. Creo que también las campañas son un terreno donde se pueden hacer cosas nuevas. ¿Tienes redes sociales que nos puedas compartir? Sí, en mis redes sociales estoy en Facebook Daniel Malacara y en Twitter estoy como Malacara67. Ahí pueden seguir mis propuestas y lo único que les puedo decir es que como ciudadano no les voy a fallar. Yo ya hice mi 3 de 3. Soy de los 7 candidatos el único que hice mi 3 de 3. ¿Y cómo te fue en Libero el día que fueron todos los candidatos? Bien, me sentí bien. 7 minutos. Es un terreno natural para ti. Sí, 7 minutos. Es complicado hablar en 7 minutos pero relativamente me fue bien. Me faltó a lo mejor llevar una USB para las propuestas. Yo no sabía que se podía llevar. Yo me lo eché, eso sí tengo con orgullo, me lo eché todo en memoria. No leí absolutamente nada y los demás candidatos leyeron. Bueno, los jóvenes te recibieron bien. Me recibieron bien, sí. Daniel, muchísimas gracias. No, al contrario. Esperamos volver a platicar contigo antes de las elecciones. Gracias. Y vendré aquí cuando sea presidente. Ok. No, pues eso obligadísimo. Te vamos a estar invitando a cada rato. Gracias. El doctor Daniel Malacara es candidato a la alcaldía de León por Movimiento Ciudadano. Vamos a una pausa. Regreso. Gracias.